Miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí Nadie se atreve a decir que un chico Nadie se atreve a informar que no soy nadie Mi sentimientos no son mío, sino tuyo No hay voluntad de Dios, los tuyo nunca yo Y si no te mueran, moriré haciéndome tuyo Adiós, no te sabes, es tan beautiful Y yo estoy miedo de lo que te doy Adiós, no te mueran, moriré haciéndome tuyo 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 Adiós, no te mueran, moriré haciéndome tuyo